Norma le tiraba a aquella... No, a la toa se tira. Que cuando un amor termina mal así es. Pero si, yo la ve. El punto es que ella le va a tocar ya tú. Si. Yo pasando iba ayer a Norma. Norma, yo pasando iba a decir... No, me quiero. Shhh. Obvio. Va a estar chulona quizás, ¿no? ¿No duerme chulona? ¿Tú estás cuñada? Bueno, a su trabajo. ¿Tú? 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 ¡Abre! ¡No puedes abrir! ¿Quién? Ya estoy bien. ¿Ves? ¿Dale? ¿Ale? ¿Ale, cómo estás? ¿Ale? Estás morida. Estás morida. ¿Ale? ¿Cómo? ¿Por qué tiran así la puerta? ¡Abrí, mamá! ¡Qué rico! Aquí nos quedamos mejor. Sí, vamos a estar dormiendo. Sí, hombre, sí, con este airecito, y nosotros con el gran calor, allá aguantando hambre, sed, y todo lo demás. Ajá. Y nos vamos a dormir más chulo. Ella que se vaya para allá y nosotros nos quedamos más chulo. Ah, sí, con gusto. A este mi lugar, Chris. Creo que cabemos todas aquí, ¿verdad? Sí. Todos, todos. Todas, amigas, porque ustedes de la noche. Ah, bueno. Ay, sí, entonces todas, ¿ok? Ale, mira, ve. Este, bueno, nosotros no te hubiéramos venido a molestar, ¿verdad? Porque estás en tu día de descanso. Sí. Pero fíjate que hay una amiga tuya que te quiere ver y mala buena clase plantada. No, no pasa así. Ah, no. La Griselda, dijo. La Griselda, dijo que por vos había venido y... No sé ni como me voy a dormir. Ajá. Con los ojos cerrados. ¿Pero así de...? ¿Ya sabías qué hora es? Qué señal, Jessica. Te enseño. Te enseñalo. Te enseño. Las 4. La tarde. Está dormida desde las 10 de la mañana. Así se va a dormir. Sí. Nos los acostó ahí y se durmió. Uy, atapó. Te enseño. Te enseño. Y te dormiste así como veniste en la mañana. o sea que vos prácticamente no te he levantado todo el día nada ella está de gana jessica al menos en el día en la noche le ganas vos porque no tengo aire ah no tienes aire a ver quién le gana a quién a ver cómo haces para dormir tanto ya es que ahorita es la anemia no es que vaya es que no aguante uno sino que si el cuerpo las 4 la tarde si el cuerpo le dice a uno dormido uno como que no quiere dormir vas y tiene sueños pero si uno digo no yo tengo que ser responsable con mi trabajo y la soco por eso digo vaya cuál es la diferencia cuál es la diferencia lo que les estaba diciendo que cuando vienen así ustedes tratan de disfrazar el de velo se maquillan exacto pero no vaya a ser que sea algo del canal porque el chiquimán vino y teníamos que ir a apoyarlo porque ahí se andan muriendo ahí se andan muriendo como de velo y también para el martes para el miércoles mira y qué esperanza puede tener tu mamá que la cuide así y imagínate que no sentía alarma te llamó la mona te sonaron las alarmas y no ha sentido nada te tocó la norma le dijiste que pasara cuando saliste la cara que pone la cara que pone entonces la grisela ay i'm sorry pero si me dormí cuando le diste a la vez y que no ibas a ir lo hiciste consciente o inconsciente yo tampoco voy a ir consciente yo creo que es que ya estaba la última pero ya había dormido yo solo me es que solo me y porque no le diste el paro vos ves y le hubieras dicho de que va va veniste mamita levantate le agraste el pelo y te la llevas vengo yo y le digo a Ale Ale vámonos porque un ratito vamos a ir a grabar vamos a un ratito a donde dice eso a Ale pero es el par para que fuera Ale le dio un ratito vamos a grabar los tamales se lo juro que así le dije a donde dice eso vámonos pero en realidad un ratito llevamos porque imagínense empezamos a las 12 y son las 4 o 4 horas si pura pamadeando ella anduvimos en los carritos todo poderoso fuimos a ver el palo que le cayó el rayo yo le dije a ella otra pero ella tenía permiso pero es porque el conductorcito yo también manejé en los sueños imagínate que dormiste de aquí para allá en el micro dormiste de allá para acá en el micro y si dormiste por guaruta por guaruta y si no dormiste esa noche por qué dormiste un momento estaba nerviosa yo quería ir a ver qué sucedía y otra oígala insomnio oígala no de verdad de verdad y a mí me llegó aquí yo me peleé haciendo algo productivo y aún así te llamé yo para que te despertara pero por lo menos porque ajá aquí estaba algo haciendo algo es que mire vaya yo dije no yo dije voy a comer dije yo y voy a dejar mi teléfono y deje mi teléfono y después que coma au au después que como voy a mi pelo me voy a dormir va y me puse a leer en lo que estaba comiendo y como que era más interesante la parte que venía entonces me quedé leyendo es como estar viendo una película interesante que te quita el sueño si pero la diferencia es que ella lee el libro y vos de whatsapp ay es cierto pero legera legera es que mira si te tocaba bonito así no te ibas a despertar hija es paja me asuste yo dije con la norma saliste volviste a cerrar la puerta y ya no querías ni contestar cuando nosotros estábamos ahí no si no vio si sonamos la niña levantó yo no sé es que abrió y es que está dicho es rara cuando tiene sueño yo tengo el sueño es rara ah bueno sí pero yo me refiero que cuesta que se levante y cuando yo voy llegando y en la mesa y moviendo la mochila con razón si con la mochila estaba mía con el maquillaje ando el peinan el montón de cosas con problemas que me pesan y digo a la joana vas a creer que sentía que me pesaba y con la mochila estaba mía me lo dice es que la alegría en especial es demasiado ella se pensó porque ella me estaba dando sueño sí vámonos 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 está grecito qué no no así así si no estaba fresquecito encerrada con la luz apagada con el montón de peluche la cama rica montón de almohada como que no es que yo me lo que yo dije me voy a dormir un ratito dije así después vamos a ir a grabar y yo quería ir a ver ese palo que por gracia de rayos y yo ando cito eléctrico entonces yo dije vamos a dormir un ratito para después ir a grabar porque yo sí quería ir a grabar sinceramente sí quería ir a grabar y ya andaba a hierba que me era miedosa entonces entonces para ella dice vamos a ir un ratito y sale la vez y fue vamos a ir a grabar que vamos a ir a grabar y vamos a ir a grabar a donde dice eso porque ya estaba entre dormida y despierta a donde dice eso y ahí en el grupo y yo nada nada